Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Los planes que anunciaba su consejería de Sanidad para solucionar el grave tema de las listas de espera pasaban por aumentar el gasto en derivaciones a las clínicas privadas en un 19% de media, más o menos, y en algunas áreas incluso de un 56%. Nosotros pensamos que ese aumento no estaba debidamente justificado y hicimos una enmienda para evitar que se aumentaran esos 12 millones y medio de derivaciones a las privadas. La pregunta que le hacemos es cuánto dinero van a costar las derivaciones a centros sanitarios privados de las personas que están en lista de espera en la sanidad pública en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, consejeros, señorías, señor Molina. Bien, no quisiera, ante todo, dejar de recordar esta tarde, aunque tendré la oportunidad de explicarlo más detalladamente cuando se ordene la comparecencia solicitada, que a día de hoy los policianos esperan 13 días menos para ser operados y 6 días menos para acudir a la consulta del especialista. Por tanto, las acciones que se están impulsando están dando sus resultados y entre esas acciones, lógicamente, se incluye también la posibilidad de colaboración con los centros concertados. Entre los meses de octubre y diciembre invertimos en derivaciones 2,1 millones de euros del Plan Especial para la Reducción de Listas de Espera. Esto nos supuso hacer 1.799 intervenciones más, con lo cual cumplimos esa previsión de hacer 3.000 intervenciones adicionales a final de año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Guillén Navarro. Tiene la palabra el señor Molina Gallagos. Bueno, nosotros no nos oponemos en ningún caso a que, si es necesario, se concierte con las clínicas privadas. Lo que sí creemos que no tenemos claro, porque aunque a usted le parezca que sí, seguramente va a decir que sí, su consejería es muy clara. Hay muy transparente y se pueden ver las cifras, pero en nuestros aspectos nos dicen que hay muchas cosas que no tenemos claro. No tenemos claro si realmente se están utilizando las infraestructuras, digamos, a un nivel, no vamos a decir del 100%, pero a un nivel suficientemente elevado. Creemos que no, que hay muchos quirófanos, muchos aparatos, muchos que no se utilizan. No tenemos datos sobre eso. Nos faltan muchos datos para poder hacer un análisis, digamos, exhaustivo y para poder decir que, efectivamente, es necesario que se hagan esas derivaciones. Por lo tanto, le pedimos que, en esa comparecencia que va a hacer, aparte de hablar de otras cosas, si quiere nos hable también de cómo se está usando, de cuál es realmente la situación de todas nuestras infraestructuras, de si realmente se están usando a un nivel alto, lo más alto posible, y entonces entenderemos que, efectivamente, se derive a las privadas. Esto no es un ataque a la derivación, sino simplemente pedir una justificación clara de que, seguramente, esas derivaciones, pues, efectivamente, es porque nosotros ya no podemos dar más de sí. Nuestro servicio murciano de salud no tiene capacidad, pero nosotros creemos que sí, que tiene capacidad. A lo mejor es necesario abrir por las tardes quirófanos, a lo mejor es necesario contratar más personal. Esos 12 millones y medio que nosotros nos hemos pedido no se los gasten directamente en derivaciones, gástelos aquí probablemente permitirán que se mejore la utilización de nuestro propio sistema murciano de salud. Simplemente son aclaraciones porque no lo tenemos claro. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Tiene la palabra en el turno de dúplica la señora Guillén Navarro. Muy bien, precisamente esa es nuestra preocupación, señor Molina, y, efectivamente, nuestra gestión se basa en tres principios fundamentales. Uno de ellos es la responsabilidad. La responsabilidad para optimizar al máximo los recursos propios. Y en 2015 se hicieron 99.085 intervenciones en centros propios frente a los 95.644 de 2014. Compromiso con los ciudadanos. Para que esperen cada vez menos, ya lo hacen. Y el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica es de 109 días a cierre de 2015, el mejor dato desde julio de 2013. Y eficiencia en la armonización y uso racional de todos los recursos. Jornada ordinaria, autoconcertación y conciertos. Y así hemos logrado a lo largo de 2015 llegar a las casi 130.000 intervenciones frente a las 125.000 del año previo. Y todo esto, pues, evidentemente, aunque se pretenda desdibujar un poquito la realidad, lo estamos haciendo con criterio fruto de un proceso de reflexión, de análisis, con objetivos claros y concisos. Y como ya expondré, desde luego, en mi próxima comparecencia. Nuestro plan de acción para este año sigue contemplando mejorar el rendimiento en jornada ordinaria, aumentar el autoconcierto donde pueda ser posible y necesario. Y mantener las derivaciones en intervenciones sencillas para seguir reduciendo esperas, que es nuestro objetivo principal. El concierto nos permite completar los recursos para responder a las necesidades de nuestros pacientes. Y, desde luego, los utilizaremos en la medida que sea conveniente. Y, efectivamente, como ya le explicaré y creo que expuse previamente cuáles eran las medidas, desde luego garantizando que nuestros recursos se van a explotar al máximo. Por tanto, también quiero referirme que el hecho de limitar indiscriminadamente la posibilidad de las cifras de conciertos hace peligrar también que nosotros podamos lograr los objetivos de disminuir los tiempos de espera para nuestros ciudadanos. Pero, bueno, una vez más, yo creo que este Gobierno debe ser responsable, debe centrarse en las personas. Y, desde luego, haremos todo lo que tengamos que hacer para que nuestros ciudadanos tengan la mejor asistencia y en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Guillén.